Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal, quiero darle las gracias a todos ustedes por el amor, el cariño, el apoyo que me brindan siempre, gracias de verdad, gracias a todas esas personitas nuevas que están visitando el canal, de verdad, muchas gracias y también invitándole a que puedan suscribirse para que sean parte de nuestra familia aquí en YouTube, ¿verdad? Hoy les traigo algo muy interesante, un interactivo que sé que les va a gustar a muchos de ustedes, es quién fui y cómo fui en otras vidas y si mi persona especial estuvo en ella. Yo pienso que es algo muy interesante, muchos de nosotros a veces queremos saber si éramos almas gemelas, ¿verdad? Si esta relación era almas gemelas, si esta persona viene a nuestra vida tal vez de una forma kármica, si viene a enseñarnos algo o aprender algo de nosotros, ¿verdad? O si nosotros tenemos que aprender algo de esta persona también. Así es que, bueno, yo realmente le quiero hacer este interactivo esperando de que le pueda gustar mucho, ¿verdad? Primero voy a sacar tres cartas por opciones, ¿verdad? Tres cartas por opciones para poder, este, vamos a escoger estas cartas de la bruja, ¿verdad? Tres cartas por opción, vamos a ver, piensen en esa personita, vamos a ver quién fui y cómo fui en otras vidas y si mi persona especial estuvo en ella, ¿verdad? Ustedes quieren saber si esa persona que está en la vida de ustedes, que ustedes no se pueden arrancar de la vida, del pensamiento, del alma, si estuvo con ustedes en otras vidas. Vamos a ver, 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 cualquier información yo se la haré llegar. Claro que sí, vamos a sacar tres cartas por opción. Piensen, relájense, respiren, no se bloqueen, ¿verdad? Pensando en cosas negativas, no. Piensen tranquilamente en cosas lindas, paisajes, piensen en el mar, en el río, relájense, respirar tres veces, soltar tensiones, ¿verdad? Conectar con esa persona para que yo pueda conectar con ustedes también, ¿verdad? Canalizar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver tres cartas por opción, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. A ver si esta persona, y ustedes fueron almas gemelas y son personas que estuvieron en su vida para algo en el momento, ¿verdad? Si están en la vida de ustedes para algo. Vamos a ver la primera opción, la segunda opción y la tercera opción. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, la hoja, la cruz y el ancla, ¿verdad? Vamos a ver. A cada opción le vamos a sacar un arcano, un arcano mayor para saber si esta persona estuvo en la vida de ustedes, ¿verdad? Y qué fue, si fue, cómo fue, si fue realmente, vamos a confirmar. Esto es como una confirmación, ¿verdad? Esto es como una confirmación de lo que nos dicen las cartas ya aquí separadas. Vamos a confirmar el signo de esta persona, si cae correspondiente a la opción que ustedes buscan, ¿verdad? Que ustedes cojan. Vamos a sacar una por opción, ¿verdad? Una carta por opción. La vamos a poner por aquí abajito, aquí abajito y aquí abajito. Ahora vamos a sacar una carta de cómo fueron, qué hicieron ustedes en la otra vida, quiénes fueron, cómo fueron, a qué se dedicaban tal vez, cómo era su personalidad. Ustedes fueron personas nobles o personas de corazón duro. Cualquier información yo se la haré llegar. Vamos a sacar una carta de estas cartas tan lindas que son de lo de adentro, lo que ustedes tienen muy escondido adentro que ustedes no saben, ¿verdad? Algo del pasado. Vamos a ver, una por opción. Vamos a ver, una cartita por opción. Vamos a ver. Poner aquí abajo. Esperar, darle unos segunditos más para que ustedes puedan elegir, elegir con el corazón, el ancla, la cruz y la número uno es la hoja, ¿verdad? Representa la tierra, representa la espiritualidad y representa el ancla es a lo que hemos estado atados, ¿verdad? A lo que estamos atados como destino, ¿verdad? Ese es el destino, el ancla, a lo que estamos atados y que no podemos cambiar, ¿verdad? Es algo muy fuerte el ancla, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es la espiritualidad y la vida, la tierra. La tierra, la espiritualidad y el destino. Vamos a ver. La hoja, la cruz y el ancla. Vamos a ver, dándale unos segunditos más y vamos a empezar con la primera. Con la primera opción. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen los arcanos mayores, ¿verdad? Vamos primero a ver los arcanos mayores aquí. El pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, aquí puedo decirles que esta es una relación que ha terminado. Para muchos de ustedes que han escogido esta opción número uno, ¿verdad? Aquí hubo un corte con la torre, ¿verdad? Es producido por terceras personas, ¿verdad? Y va a seguir así un tiempo, ¿verdad? Va a seguir así un tiempo. Pero ustedes aquí hay amor. Ustedes se aman. Y la fuerza es que fue una relación fuerte. Fue una relación que tuvo raíces. Aquí pudieron haber familias. Muchos de ustedes con hijos, ¿verdad? Una relación que está rota, ¿verdad? Aquí muchos de ustedes escogieron la número uno, la hoja. Y es diciéndole que esta relación, aquí hay mucho dolor también, mucho amor. Porque a pesar de todo, ustedes se quieren, ¿verdad? Pero situaciones les alejaron. Terceras situaciones, terceras personas. Vamos a ver si esta persona, para muchos de ustedes, encaja de que hayan escogido esta opción para saber si esta persona estuvo con ustedes en la otra vida. Aquí sale el ermitaño. El ermitaño es un signo, un signo de tierra. Pueden ser tanto Virgo, Tauro y Capricornio, ¿verdad? Ahora, el ermitaño muestra que si uno de estos signos le corresponde a ustedes que han escogido esta opción. Entonces, si esta persona estuvo en la vida de ustedes pasada, ¿verdad? Si es tierra, estuvo con ustedes. Estuvo ustedes casados, tuvieron familias, estuvieron con ustedes en la vida pasada, ¿sí? Es una relación que viene de destino, viene de atrás, ¿verdad? Aquí me muestra tres vidas. Han estado con ustedes en tres vidas. Y todavía las cosas no se han podido concluir. Aquí siento mucho que se tiene que concluir algo. No solamente aprender, se tiene que acabar algo. Se tiene que aprender algo también. ¿Ok? Aquí lo que viene como lo que ustedes eran, como eran ustedes en la otra vida. O sea, el procrastinismo, ¿verdad? Aquí muestra, el procrastinismo muestra que ustedes renunciaron a muchas cosas por esta persona. Esta persona vino a cumplir misiones pasadas. Ustedes lo dieron todo por esta persona. Y esta persona vino a esta vida a cerrar ciclos, ¿verdad? Porque esta persona no cerró ciclo con ustedes. Ustedes fueron personas que entregaron todo, lo dieron todo. Renunciaron a todo por esta persona. Y a pesar de que las cosas estén así, hay terceras situaciones aquí, yo le puedo decir que, este, yo puedo decirles que esta situación de terceras personas, para mí, ustedes tienen que cerrar. Tienen que cerrar ciclos. Esto tiene que continuar. Vamos a ver qué dicen los cercanos. El emperador, vuelve. Con firmeza, vuelve a tu vida. Vuelve a tu vida porque aquí tiene que concluir cosas que no concluyó otra en la vida hasta atrás. ¿Ok? Aquí te vi una mujer, tú eras una persona muy inteligente. Pero te dejaste controlar mucho por los sentimientos. La mente se te cerró totalmente al amor. Duraron ocho años juntos. Duraron ocho años juntos en la última vida pasada que estuvieron juntos. Fueron en tres vidas. En la última vida duraron ocho. Ocho años. Esta persona, esta persona en ese tiempo viajó a la guerra y murió. Murió asesinado o murió, perdió la vida en una guerra. Tuvo que ir a la guerra a sufrir, a luchar forzosamente. Dejándote sola porque ya tú lo habías dado todo por esta persona. Yo veo y siento aquí también que este hombre puede ser que haya sido tu esposo en la otra vida. No solamente una unión, sino un matrimonio. Donde hubieron hijos, donde hubieron familia. Esta persona vuelve a tu vida para cerrar ciclos. Aquí no se termina todo. Esta persona vuelve a tu vida porque tiene que ser así. Aquí veo también y puedo sentir que... Me muestra un 6. De 4 a 6. Me muestra de 4 a 6. Puede haber aquí un cierre de ciclos. Puede volver para cerrar eso que te debe de otras vidas. Te debe que lo diste todo por él. Te debe que murió sin pedir perdón por todo el daño que te hizo en esa vida. Porque fue un hombre, no malo, pero fue un hombre duro. Te hizo sufrir mucho. También muestra aquí que hubieron momentos que te dejaba y volvía. Jugó mucho con tus sentimientos. Pero amándote. Fue un hombre que descontroladamente no midió. No midió tampoco el dolor que él mismo se causaba. Fue un hombre tierra. En la otra vida también. Aquí también fue nacido tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Fuiste una mujer noble, estudiada. De buena familia, pero lo diste todo por este hombre. Las personas no querían este hombre en tu vida, más tú luchaste por él, dándolo todo. Renunciaste a todo. Esta persona tiene que cerrar ciclo contigo. Esta persona vuelve a pedir perdón y a pedir disculpas por todo el daño que te ha hecho. Después de ahí será tu decisión seguir con él o no, porque te ha causado también en esta vida mucho sufrimiento. Para esta opción, sí hay una vuelta, ¿ok? Hay una vuelta. Bueno, vámonos ahora con la próxima opción. Vámonos con la próxima opción. Ponen estas cartas aquí. De la cruz. La donna de Dios. Vamos a ver qué dicen los arcanos. Los arcanos, ¿qué dicen? El pasado, el presente y el futuro. Bueno, aquí veo que en el pasado esta persona se alejó de ustedes, ¿verdad? Aquí veo que están esperando todavía una reconciliación, un avance. Puede ser que en este momento haya cierta satisfacción para muchos de ustedes. Acuérdense que estas tiradas son muy generalizadas. Aquí el ermitaño me muestra que esta persona va a hacer su avance, pero muy despacio, muy lentamente, ¿ok? Pero sin querer. Esta es una persona que tiene situaciones afuera de esta relación de ustedes y que aunque quiera, no puede avanzar. No puede avanzar de la forma que él también quisiera o ella también quisiera. Aquí yo veo que ustedes están pacientes, pero aquí no ha habido ya un pequeño avance. Puede ser tal vez una comunicación, puede ser tal vez un mensaje, puede ser algo que ustedes se enteraron. Aquí algo bueno pasó que ustedes se sienten tranquilos y con fe, esperanza. Pero esta persona se mueve lento. Se mueve lento sin querer porque aquí hay amor. Vamos a ver qué signo, si esta persona estuvo en tu vida. Aquí es... un signo agua. Perdón, aire. Perdón, perdón, aire. 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 Géminis, Libra y Acuario. Si esta persona por la cual ustedes preguntaron es uno de estos signos, sí estuvo con ustedes en vidas pasadas. Duró con ustedes seis años. Esta persona tenía mucho poder. Era una persona, un gobernante. Era un... Una persona que tenía poder de dinero, poder de fama. Ustedes tuvieron todo, pero no tuvieron tranquilidad en esta relación, en otras vidas. Aquí me muestra que ustedes... Ustedes... Ustedes se dejaban controlar mucho de esta persona. Ustedes se sentían atrapados. Ustedes se sentían que esta era la única opción que tenían en ese entonces. Aquí fue para los tiempos de vestidos largos de época de la nobleza. Donde se vestían vestidos largos, caballos. Fue en ese tiempo. Duraron... La última relación duraron seis años. Estuvieron nada más en dos vidas. En dos vidas pasadas estuvieron juntos. Esta persona... Esta persona... Esta persona... Esta persona... Esta persona vino a esta vida... A querer hacer lo mismo en esta. A controlarles a ustedes. Y se aleja. Vuelve y se aleja. Y es muy fuerte. Aquí enseña el león. Es muy fuerte en sentimiento. Esta persona... Tiene un sentimiento muy fuerte. Se controla emocionalmente. Es una persona de carácter fuerte. Tiene sentimiento... Pero también un poquito arrogante. Pero también es un poquito arrogante. Esta persona... Es indecisa. Es indecisa. Está indecisa en lo que realmente quiere en esta vida. Y vino a la vida de ustedes... Porque es... Porque es... Porque es alma gemela. Aquí me muestra mucho que esta persona es alma gemela. Viene a dar amor. Viene a pagar lo que no dio en otras vidas. Que fue comprensión. Quiso dar todo lo económico. Quiso dar todo el dinero. Quiso ponerte bien. Quiso tenerte como reina. Tú tenías personas que te bañaban. Que te lavaban los pies. Tenías personas también que cocinaban para ti. Tenías empleados. Que te trabajaban las tierras para ustedes. Que te cuidaban tus hijos. No te faltaba nada. Tenías vestidos bellos. Tenías de todo en este tiempo, mamá. Papá. Pero no tenías comprensión. No tenía... No tenías... Esta persona vivía en la calle. Vivías sola. Te sentías sola. Esta persona viene a curar heridas pasadas de otros tiempos, de otros siglos, de otros años. Alma gemela. Te viene a dar ese amor que te debe. No te preocupes por las situaciones que puedas estar viviendo en este momento. Para muchos de ustedes las cosas se van a resolver poco a poco. Vámonos rápidamente a la tercera opción. A la delante. Vamos a ver los cercanos que dicen primero. Pasado. Presente. Aquí hubo una relación muy estable. Para muchos de ustedes. Esta es una situación cárnica. Aquí vienen comunicaciones pronto en uno. Ya pronto. Hoy, mañana, pasado, una semana, un mes. Aquí se puede hacer mucho en esta relación. Esta es una relación que viene... Porque sí. Porque tiene que pasar. Aquí esta persona... O ustedes van a pagar algo. Esta persona va a pagar algo. Tiene que pagar algo. Que debe. Tiene que cumplir, mejor dicho. Porque no me gusta usar mucho esa palabra de pagar. Tiene que cumplir con cosas que tiene que cumplir. No tiene opción. ¿Quién era esta persona? Esta persona era... Es, en esta vida, un signo de agua. Duró con ustedes siete años. En la última vida. Y vivió solamente dos vidas. Vivió con ustedes dos vidas. En la última vida duró siete años. Esta persona... Era un viajante. Esta persona... Era inestable. No se quedaba en un solo lugar. Esta persona... Viajaba mucho. Estaba de un lugar a otro. No sé si... Esta persona... Puede haber sido que sea... Me muestra mucho. Mucho, mucho, mucho. Como doctor. Se movía de lugar a lugar a curar personas. Ustedes... En esta vida... Tuvieron hijos también. Tuvieron familia. En esta vida... Ustedes... Vivían una vida inestable. Fueron muy ingenuas. Cuando quisieron ver la verdad... Ya fue muy tarde. Esta persona... Esta persona... Falleció primero que ustedes. Murió de una enfermedad. Apadestrado en una cama. Y le juró amor eterno. Y le juró amor eterno. Y en esta vida... Está cumpliendo lo que prometió. Lo que juró. Esta persona... Ahora mismo... No es feliz. Porque eso se tiene que cumplir. Esta persona... Vuelve a la vida de ustedes. Por destino. Por justicia. Por justicia divina. Aquí me muestra en uno. Una comunicación. Un avance. Esta persona también... Puede ser que tenga problemas... Ahora mismo. Problema de la sangre y hígado. Puede ser en los riñones también. Presión alta, presión baja. Colesterol. Tiene... Podría también estar pasando problemas... De depresión. Esta persona... Para muchos de ustedes... Es un signo de... Agua. Cáncer, escorpio y piscis. Para muchos de ustedes. Si no es ese signo... Puede ser... Que también me muestre mucho aquí... Como un signo... De fuego. Ok. Fuego. ¿Por qué? Porque sí. Porque así lo siento. Tengo mucho rojo en mis cartas. El rojo es símbolo de... De fuego. Aquí me muestra también... Que esta persona... Puede ser que esté lejos. Esté distante a ustedes. Viva en otro lugar... Para muchos de ustedes. Esta persona es... Un poco dura de sentimiento... Pero no es feliz... Porque tiene que pagar... Lo que prometió. Quiere buscar nuevos horizontes... Pero no. La vida y el destino... Lo llevará... A donde tiene que ir. Esperen aquí... Un avance. Les deseo a todos... Mucha felicidad. Espero que les haya gustado... Estar tirado... Que lo estoy haciendo con mi evidencia... Aparte de las cartas. Espero que tengan un día bendecido. Los amo mucho. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.